Oiga, yo no sé si llamarlo soberbia, ignorancia, un afán controlador fuera de lugar, en fin, pero la verdad es que estos grupos que ya son de choque y de poder, que se conforman entre las asociaciones u organizaciones de transportistas, nos han demostrado en Michoacán varias veces que ya se pasaron de la raya. Dieron otro ejemplo ayer en la noche y primero vamos a escuchar los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Para después poder reflexionar. Liliana Jiménez, te saludo. ¿Qué pasó ayer en la noche? Con usted, muy buenas tardes, buenas tardes para todo el auditorio. Mire, efectivamente, pasada ya casi las 11 de la noche, se dio la alerta a las corporaciones policíacas. Eso después de que varios trabajadores de las empresas que están allá en Altozano solicitaron el apoyo porque literalmente ellos señalaban que estaban secuestrados porque no los dejaban pasar y estaban a bordo precisamente de los vehículos que los transportaba precisamente a sus domicilios. Todo esto provocó precisamente la movilización de los elementos de la policía, tránsito y movilidad, que al llegar hasta este sitio se percataron que efectivamente por lo menos 30 unidades de las combis de las rutas rojas y otros camiones tenían bloqueado lo que es la avenida JJ Tablada, donde había varios vehículos que transportaban a los trabajadores de las empresas o centros comerciales de Altozano. Esto, según argumentaron los cumbieros, era porque no les dejaban el pasaje los de la ruta Santa María, que son los que se encargan precisamente de transportar a todos los trabajadores hacia esta capital y obviamente repartirlos a sus domicilios. Pues a esta situación, los trabajadores de la ruta roja y otros vehículos, camiones, sobre todo suburbanos, eran los que tenían allí taponiendo. Aparte de eso, habían señalado que había gente en la Cocotra quienes estaban allí apoyando precisamente a los cumbieros para tratar de que se bajaran los trabajadores de los vehículos que los trasladan a esta capital y así se han beneficiado, según ellos, todo el transporte público que elabora en la zona sur de esta capital. Ante esta situación, se tuvo que implementar este operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública precisamente para dialogar primero con los cumbieros para que abrieran el paso a los camiones de la Santa María que traían a los trabajadores hacia diferentes colonias de la capital moreliana, porque obviamente después ya de las 11 de la noche ya no hay transporte público, por eso tienen ellos las empresas que rentar este tipo de camiones para que los trasladen. Sin embargo, ellos no quisieron abrir el paso precisamente a estos camiones. A ver, nada más hay que aclarar esto, me parece importante, Liliana. Los camiones que fueron secuestrados ilegalmente por estos cumbieros son camiones que contratan la empresa para transportar a su personal. Es una prestación, por decirlo de esta manera, que reciben los trabajadores, un apoyo. Así es, eso fue lo que nos comentaron nosotros los trabajadores, que incluso ellos lo hicieron público a través de sus redes sociales, que esos vehículos los apoya la empresa para su traslado en la noche, porque ya no hay transporte público después de las 10 de la noche y ellos salen después de las 11 de la noche de trabajar a sus distintos lugares y obviamente no tienen cómo transportarse a sus lugares, a sus colonias y por eso es que las empresas los apoyan con este tipo de vehículos que en su mayoría son de la ruta Santa María y esto ha provocado el enojo precisamente de los transportistas de las diferentes rutas que operan en la zona sur de esta capital y bueno, fue prácticamente una hora lo que tuvieron cerrado y bloqueado lo que era JJ Tablada y parte de lo que era precisamente Camelinas hasta que llegó la policía, dialogó con ellos y bueno, pues hasta que no les dijo que si no se quitaban iban a utilizar guas para llevarse las combis y fue así que se decidieron abrir precisamente el paso a los camiones que llevaban al personal a sus domicilios, Juan José. Oye, ¿y qué sigue de las combis y de los taxis? ¿Nos van a obligar a quienes vayamos en una bicicleta, en una moto o nuestro vehículo particular a que nos bajemos para que forzosamente usemos sus vehículos? Pues mira, Juan José, es una situación pues no compleja porque si la autoridad de Cocotra pusiera orden en el transporte público no pasaría esta situación porque además las empresas tienen todo el derecho de contratar cualquier servicio que pueda ayudar a sus trabajadores a traslado a sus domicilios o a sus domicilios a sus lugares de trabajo y no forzosamente tienes que favorecer a ciertas rutas para que ellos puedan ser los que trasladen al personal. Yo creo que Cocotra se equivocó ayer al apoyar precisamente a los transportistas de la ruta roja. ¿Cocotra va a apoyar a los...? ¿No se puso Cocotra a corretear Ubers junto con los transportistas? ¿Está haciendo un papel ridículo y lamentable Cocotra que al final ya de esta administración no se nos va a olvidar? Así es, Juan José, es lamentable el papel que realiza precisamente Cocotra. Únicamente lo que hemos visto cuando ellos trabajan es precisamente cuando están tras de estos Uber, que son vehículos de transporte privado y sobre lo que son supuestamente vehículos que dicen ser de pirata, pero ahí no hay ninguna comprobación. Ahora está esta situación que se está dando porque los únicos perjudicados son los trabajadores de estas empresas que los benefician, obviamente, sus jefes y los trasladan. Es un medio de transporte que los está apoyando y habrá que ver en qué quedaron porque se iba a instalar una mesa de diálogo con ellos para llegar a un acuerdo con José y no se volviera a cerrar precisamente la circulación como el día de ayer. Pues ojalá, y te digo, porque ya lo único que falta es que también Cocotra nos reclame y nos diga oiga, señor, usted está viajando en un vehículo particular. Sí, señor, es mío. Bájese. Tiene que usar taxi, tiene que usar combi o un camión. O sea, ¿es lo que sigue? Es ridículo lo que está pasando, Liliana. Te agradezco mucho. A ti, con José, que tengas muy buenas tardes. Ahora, una empresa no puede contratar transporte para sus trabajadores porque se ofenden los señores. O sea, ya están amafiados, ya están fuera de lugar y todo esto apoyado por la autoridad estatal del transporte, que es Cocotra. A ver si tienen algo que decir, a ver si tiene algo como justificarse, porque más bien yo le veo al actual director un contubernio, un cochupo ahí político-electoral que busca el apoyo de estas organizaciones que al final no se lo van a dar, se van a hacer como siempre para donde les convenga. Pero pues Marco Antonio Lagunas es lo que está haciendo ahí y ya quedó expuesto y de manifiesto.